en el cargador esta es la corredera la escopeta de corredera a ver sácala la ve esa es buena esa es muy buena esta dispara rápido hace daño y dispara rápido esta es esta es esta mira esta a mi me gusta esta escopeta porque hace mucho daño entonces me quedo apuntando y le doy en la cabeza y le da 200 creo que puede hacer eso que es? pilla la corredera eso que es? una pregunta la que? la manada esa? si no no eso es lo que es en plan eso lo llevo un gran hero hay gente 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 no yo no roseo, rosea tu, yo pameo spam spam como a mi enisaran que hace? no no estamos muertos hay 3 hay 2 hay 2 hay 2 hay 3 estamos muertos hay que empezar a rezar hay si Then me dem lambda 2 muertos tu tu que he matado a uno no ME HAN DAO NI UN PUTO TIRO SERAN UNOS MALOS DE EU Monaten Como que malos 30 de escudo me han quitado Vámonos, vámonos No, no, espera, espera, voy a lootear 1000 loot de este He estado con todo lo que quiero No necesito más, voy a buscar enemigos Que por aquí he escuchado tiros, así que No, no, enemigos no, no Amigo Ah, drop Sí, 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 ahí estoy volando Vámonos, vámonos, vámonos Quiero ganar mi primera partida Caín, juegas ahora conmigo Y ganamos mi primera partida, porfa Hay gente, eh Hay gente por ahí Vale, vale, sí, sí, lo veo, lo veo Ok ¿Quién fue? Uno muerto Me ha matado uno, eh, me ha matado uno Buena, 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 buena Que estás al fuego, me cago en 10 Que acabas de empezar Que viene, que viene El compañero El compañero No, lo están reviendo, eh, ahí Le metió un headshot de eso Le metió un headshot de eso Hay que reviviar el compañero Revíbelo, revíbelo, revíbelo Ay, no, no puedo pasar, no puedo pasar Ay, que estoy muy nervioso Bien, 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 bien ¿Cuántas kills lleváis? Yo llevo tres Tres, llevo tres Y otras tres Y este el portugués, el que era el bueno Lleva dos ¿Y tú cuántas llevas entonces? Yo otras tres Ay, que llevo la misma que tú Que llevo la misma que un hacker Con skin Venga, que nervioso Puedo ganar mi primera partida Fíjate De verdad, como gane mi primera partida Te prometo No has ganado nunca ni una Aquí en Fornite no he ganado nunca ¿Que no? Venga, vamos a intentarlo Quedan 26 Menos nosotros tres Quedan 23 23 Bien, bien, bien De momento vamos de puta Ahí hemos matado a dos escuadrones, eh Y... Tres escuadrones hemos matado ya Me han dicho que tengo que llegar a nivel 5 A nivel 5 Para poder jugar con ellos Eh, trío Creo Si, trío, trío Se llama Necesito bandaje Bandaje Ah, no, no, no Yo no tengo banana Yo tampoco tengo Píllate de aquí a una mano Ahí hay un mini Aquí, aquí Tengo, tengo Eso sí, eso sí he aprendido, ven Porque me han dicho cómo se marca Traza sin Le das al botoncito Bueno ¿Lo que hace? Vamos a coger el drop ahí Pero una pregunta ¿Y eso de correr es algún hack o algo? En plan de correr todo No, eso es... Eso es de ahí Había unas rindillas Te las enchufas y... Vale, vale Y te... te arde el ojete Jeje Bueno, vale Perfecto Tengo una pistola pesada Esto... Hace 75 Esto está... Por ahí creo que he visto uno corriendo Vamos, 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 vamos Que estoy re bien No, no, no Vamos a coger el drop Por la calma Que vamos a ganar, que vamos a ganar mi primera partida O sea, edita rápido, eh Tú Mira, 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 mira Mira, eh Que abren de editar un poco Mira, eh Que le doy a la E Ya va así Mira, eh Que le doy a la E Sniper Esa me la pille ya Me la pille ya Me pille el bolsillo y comentas Hay unos ahí Espera, que se queden quietos, eh Hasta que no se queden quietos Ufff, casi La di que le mía Aquí, si están tan lejos Se tienen que quedar quietos quietos Si no, no le estás Vale, vale Yo es que en el caldo que te disparaba por disparar De alguna daba Es que el mafra más chiquitito Es que es muy grande esto, tío Ay, no, 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 no Si, 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 eh Casi Si no vienen para atrás Eso a los que quieres, ¿sabes? Una pregunta Tú ahora me vas a ayudar a ganar mi primera partida En la siguiente Me agregas y jugamos Eh, quiero irme a cenar, tío Ah, bueno Es verdad, que hay que alimentarme Mañana, mañana madrugo ¿A currar? Si Ahí, queda Que quedan 16 Ahí, quédate quieto Ahí Vale, le da uno, le da uno, le da uno He quitado 150 Tenemos que mover la zona, eh Le da uno 150 Vale, vamos, vamos a zona, vamos a zona Vale, vale, espérate Mi dígel, mi dígel, mi dígel Que es moradita Es mejor que esta azul Ay, no, que estoy solo atrás, que estoy solo atrás Que estoy solo atrás ¿A dónde? Tengo una fogata Tengo una fogata Esto nos cura vida, ¿verdad? Tengo una fogata Vente, 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 vente Vienen, nos van a rusear, eh Nos van a rusear No, ha tirado... Nos ha tirado algo Yo revivo, yo revivo Amigo, tranquilo Yo revivo, yo revivo Amigo, tranquilo Por tu vis, yo revivir Mierda, me pilla el puto ro... De meca, de meca ¿Eso es malo? El robot hace daño Es verdad, sí, el robot sí Eso lo he visto yo y yo revivo El robot hace da... Ah, que me han quedado vida Por toda la cara Están ahí, en la fogata Están arriba Cuidado, tío, cuidado No quiero morir, por favor ¿Tienes algo de cura? No, no tengo Eh... salpicones, splash No... Oh, fogata, fogata Tut, tut ¿No? ¿Yo a ruseis? Es verdad, estoy peñado No sé por qué digo yo a... Qué tonto Qué... La menica, la menica Mierda, puta tormenta Puto, el de arriba, me cago en Dios Espérate Que la gano, que la gano yo Que la gano yo Que yo campeo, eh Que yo soy campear Puta, me cago en Dios Vámonos ¿Tú cómo te llamas? Yo, Bruno Eh... no, pero en el juego ¿Eres el azul o el rosa? Yo el azul No, el azul no, el rosa Vale, vale ¿El rosa? He matado uno ¿Eres el rosa? Ese, tú, hijo de puta Tú sabes jugar, me cago en 10 Que no sé jugar, que no Tengo que destruir Es que lo flipas, cabrón Buenísima, bro Buenísima, buenísima Este es el puto amo Este chaval, eh Vámonos No, no, bendita Spendish, Spendish En verdad es mi primera partida en esta cuenta, eh Si, pero, pero tú llevas jugando a esto Tu eres a nivel de construcción Eres un puto viciado del Fortnite Que no, que no Que me pierdo la partida Que me pierdo la partida de squad Que me pierdo la partida de squad Que si, que si Que no me pierdo la partida de squad De verdad que prometo Que sí, que si Que me pierdo la partida Que me pierdo la partida Esta es una cuenta nueva Que no, que no, que a mi no me la puedes Lo que pasa es que llevo en otra cuenta Estarás haciéndote el directo O lo que sea ahí en tu cuenta Vacilando Que no sabes que no seas una polla Que no sabes que cabras Con la skin de Nub Una polla A mi no me la das con queso chaval Mira esta Si fuera mi cuenta normal sería La partida Win 1000 Ah tío he fallado el tercero Que asco Si he fallado ese tiro No se como puede fallar Que asco Necesito la munición Para el rocket Bro, bro, bro Ruz, ruz Ruzi Luz with me, ruzi Se gana eh, se gana, se gana 314B Venga eh, en Twitch ¡Si, el puto noob que se la sabe noob! ¡Cabrón chaval! Me había comido con patatas, eh Estoy streamando en Twitch, Twitch, antes de este mes Sí, sí, estoy streamando en Twitch Sí, sí, creo que estoy streamando también ¡Sí, sí! ¡Digi, sí! Bye, adiós chavales Venga chavales, buena